Tenemos este problema que involucra el argumento de un número complejo Encuentre el argumento principal del número complejo cuya magnitud es 5 y cuya parte real es menos 3 Entonces queremos el argumento principal de un número complejo que vamos a representar como z igual a a más bi En su forma estándar La magnitud de ese número complejo, o sea el módulo, es de 5 y la parte real es de menos 3 La parte real sería a Queremos pues el argumento principal de un número complejo con estas características El argumento principal se calcula con esta fórmula Pero tenemos que saber en qué cuadrante estamos para ver cuánto le tenemos que sumar aquí O si no le debemos sumar nada Observe que se requiere b y a Aquí tenemos a Necesitamos b Y también acabamos de decir que necesitamos saber en qué cuadrante estamos La a es de menos 3 Eso quiere decir que estamos en el segundo o en el tercer cuadrante O sea la coordenada en x es negativa Porque eso es la a La coordenada en x del punto que representa al número complejo Se da la magnitud La fórmula que calcula la magnitud De un número complejo es esta Tenemos que el módulo con magnitud es de 5 Y nos da la a Aquí tendríamos menos 3 al cuadrado en lugar de la a cuadrada O sea estamos poniendo lo que nos da Aquí Y obtenemos esto Esta es una ecuación que contiene b Precisamente b la necesitamos para calcular el argumento principal Y también b nos va a servir para saber en qué cuadrante estamos Ya que dijimos que aquí hay que sumarle algo En este caso si habría que sumarle algo Porque en los cuadrantes 2 y 3 Se debe sumar pi Vamos a despejar b Este 9 lo pasamos a restar de este lado Y queda 25 Menos 9 Es igual a b cuadrada 25 menos 9 es 16 16 es igual a b cuadrada O sea que b cuadrada es igual a 16 Y aquí se puede despejar b Y aquí se puede despejar b pasando este cuadrado de aquel lado como raíz cuadrada b es igual a más menos la raíz cuadrada de 16 B sería B sería más menos 4 O sea que la b tiene dos valores 4 Menos 4 O sea puede asumir dos valores Entonces tenemos dos números complejos Uno con a igual a menos 3 y b igual a 4 Y el otro con a igual a menos 3 y b igual a menos 4 Vamos a ponerlos aquí en su forma estándar Vamos a llamarle Z1 Al número complejo que tiene A igual a menos 3 Y b igual a 4 Sería aquí más 4i El otro número complejo tendría A igual a menos 3 Y b igual a menos 4 Sería aquí menos 3 menos 4i Vamos a graficar a ver que tenemos Estamos situados dijimos en el segundo y tercer cuadrante Este número complejo sería Menos 3 4 Esto es Z1 Y este sería Menos 3 Aquí está el menos 3 Aquí está el 4 Menos 3 Menos 4 Z2 Vamos a unir Estos puntos con el origen Los dos puntos O sea Los dos números complejos Cumplen con las condiciones Que nos da el problema Con todas las condiciones La magnitud es de 5 La magnitud es lo que mide esta línea O esta Es de 5 unidades ¿Cómo calculamos la magnitud De ese número complejo? Pues esta es la fórmula Elevando al cuadrado Su parte real y su parte imaginaria Sumando y sacando raíz O sea sería Menos 3 al cuadrado Que es 9 4 al cuadrado que es 16 9 más 16 es 25 Sacando raíz es 5 5 es su magnitud Y el otro Y el otro Por simetría Obviamente El otro Número complejo También mide 5 unidades La parte real es de menos 3 En los dos números complejos La parte real es de menos 3 Si Es de menos 3 Aquí está La coordenada en X O sea Los dos números complejos Están en esta línea vertical Que atraviesa el eje X En el número X Igual a menos 3 O sea que Los dos números complejos Cumplen Con las condiciones del problema Pero no nos piden Los dos números complejos Nos piden El argumento principal Del número complejo Y en este caso sería De los números complejos Aunque el autor del problema Pues Pensó que podría ser uno Pero estamos encontrando dos Ahora Que es el argumento principal Para el primer número complejo El argumento principal Sería este Y para El otro número complejo El argumento principal Sería este Para Z1 Vamos a calcular Z1 Sería Z1 Igual a Alco tangente De B Sobre A Más 180 grados O pi radianes Sería Arco tangente De B Sobre A 4 Entre menos 3 Más 180 grados Ponemos la calculadora En grados Luego Chir La tecla tangente Abrimos paréntesis 4 Entre Menos 3 No es necesario que cerremos el paréntesis Aparece Menos 53 Punto 3 Punto 13 Grados Más 180 grados Menos 53 Punto 13 Más 180 Es igual A 126 Punto 8 6 9 Etcétera Grados En radiales Z1 Es Arco tangente De B sobre A De 4 Entre menos 3 Más Pi radianes En estas calculadoras Si oprimimos Este botón En su parte superior Llegamos a la expresión Que nos permitió Calcular La tangente inversa De 4 Entre menos 3 Ahí aparece Y aparece aquí Menos 53 Punto 13 O sea Lo que obtuvimos aquí Vamos a cambiarle El modo De Angulo Oprimiendo el botón Mode Mode Dos veces Aparece D Rad Y Gra Oprimimos El número 2 Que Es para Rad Para radianes Luego El igual Y ahí aparece Ya directamente Lo que es Arco tangente De 4 Entre menos 3 Que es lo que estaba ahí En la pantalla En radianes Sería menos Sería menos Pi En la parte superior Y luego Esta tecla de exponencial Aparece pi Igual Esto es el ángulo En radianes En radianes 2.21 En radianes 2.21 Etcétera Radianes Entonces aquí está el argumento principal En grados Y aquí está en radianes Para Z1 Es lo que mide este ángulo Es lo que mide este ángulo En grados En radianes Vamos a hacer el cálculo Para Z2 Vamos a hacerlo acá Vamos a calcular El argumento principal Para Z2 La fórmula sería esta Es la misma Que para Z1 Ya que la fórmula Para calcular El argumento principal En los cuadrantes Segundo y tercero Son Las mismas Es la misma Z2 es Arco tangente De B sobre A Más 180 grados Vamos a trabajar primero en grados Sería Arco tangente de La B Para Z2 Es de menos 4 Y la A Es de menos 3 Ponemos la calculadora En modo grados Oprimiendo dos veces La tecla Mod O Modre Y luego Escogiendo El número 1 Aparece D Rad Gra D Tiene el número 1 Oprimimos el 1 Ahora Tecleamos Shift La tecla de tangente Y aparece tangente inversa En la pantalla Abrimos paréntesis Luego Luego Menos 4 Menos 4 Entre Menos 3 Bueno es serio que cerremos Aparece El ángulo en grados Es positivo 53 53 Punto 13 Grados Es este ángulo Este Hay que sumarle 180 grados Más 180 grados Esto nos da Ya el argumento principal Para Z2 Que es de 233 Punto 13 Grados Es este ángulo Hasta acá Ahora En radianes La fórmula sería La misma Pero ahora vamos a trabajar En radianes Vamos a sumar aquí Pi En estas calculadoras Se puede trabajar menos Si se oprime Este botón Hacia arriba Llegamos a la expresión Que ahorita Utilizamos Para calcular Este 53.13 Vamos a cambiar Ahora El modo Oprimiendo La tecla de mod Dos veces Y aparece ahí De Rad Grado Como Rad Tiene Dos O sea Radianes Tiene El número 2 Oprimimos La tecla 2 Ya le cambiamos El modo De la calculadora A radianes Ahora Oprimimos El igual Y aparece Esto En radianes Falta sumarle Pi Lo voy a anotar aquí También se le puede sumar Pi directamente Ya Voy a anotar aquí Lo que me dio Es Punto Noventa y dos Setenta y dos Etcétera Radianes Más Pi Y Este ángulo En radianes Es este Obviamente Es de 53.13 Grados Le sumamos Pi Para sumar Pi Oprimimos Más Y luego Shift Y esta tecla Está abajo Está abajo Y aparece En la pantalla 4.068 6.068 8.068 Etcétera Radianes Este es el argumento Para Z2 En radianes Y en grados Entonces Entonces ya Resolvimos El problema No hubo un argumento Principal Hubo dos Porque hubo dos Números complejos Que cumplían Con las condiciones Que nos daba el problema Aquí está El argumento Principal Para el primer Número complejo Y aquí está Para el segundo Tanto en grados Como en radianes Gracias